Hoy voy a enfrentarme contra mi hermano Juliana Ponsa ¿Me ha dado a entender? Hoy voy a enfrentarme contra mi hermano ¡Juliana Ponsa! Voy a taparle todos los goles a mi hermano Y le voy a hacer todos los goles a él Trato Trato papá, vamos Te trajiste a tu hermanito ahí Que se cree la arañita ¿Él es arquero o jugador? Jugador, él es jugador Pero vamos por lo que va a tapar Vean el pisaje Vean el pisaje El pisajoso ¿Preparado? Ya con la suerte ¡Pues los ojos! ¡Ay! ¡No, no, no! ¿Quién lo manda? ¡A un caudador! ¿Quién lo manda? ¡Eso no vale! ¡Eso no vale! ¡Qué tramposo, qué tramposo, qué no sé qué! ¡Pisajoso! Voy a hacerle tu risa ¡Ven! Esto está muy fácil ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Tapa! ¡Sacase a pechuda delante mi hermano! ¿Eh? Eres aponzado, vamos Yo no me rindo, yo soy un niño fuerte Ya que miren, yo tengo fuerza Puebla 2018 2018 ¡No te ríes! ¡Evalidame! ¡Vaya, vayame, se me loco de que quieras! ¿Listo? Pero retira, va para ese lado Se tira, ¿listo? Dale, ya, se puede ¡Venga! ¡Aquí de alito a ti! ¡Va a estar como hombre! ¡Está batiendo como niña! ¡Le vuelan los dientes, hermano! ¡Ya! ¡Tienes los ojos! ¡Listo! ¡Tienes los ojos! ¡Listo! ¡Ya, va! ¡Venga, pa! ¡No! ¡Ey! ¡Ya! ¡Ale, hijo! ¡Vamos! ¡Ey, mátalo, mátalo! ¡Desde cerquita! ¡Ay, no! ¡Ahí fue! ¡Ay, no! ¡La Barbie! ¡La Barbie! ¡La Barbie! ¡Vaya, mi cabrita! ¡Vaya, mi cabrita! ¡Va, voy a pegar para allá! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Va, dónde la va para allá! ¡Para allá! ¡Ay! ¡Te crees en mí! ¡Si lo haces, ganas! ¡Y tu hermano te gasta unas papitas! ¡Ay, güero! ¡Si no lo haces, le dan tres vueltas a la cancha! ¡Y si no lo haces, te la vuelta a la cancha! ¡Pero si lo haces, te gastan unas papitas! ¡Va! ¡Ya! ¡Ay, me asustado! ¡Ah! ¡Me lo voy a encontrar! ¡Me lo consta! ¡Me lo consta! ¡Me lo consta! ¡Oja, páganle las papas porque si no llora!